Y amigas y amigos, aquí los saludamos con la alegría, con la pasión del fútbol profesional colombiano a la cancha millonarios, a la cancha Santa Fe, bienvenidos al clásico 277 del fútbol bogotano. Lo único que sí puedo asegurar es que hoy hay más titulares que suplentes, es que no podemos seguir confundiendo rotar con poner suplentes, rota nacional que tiene dos jugadores por puesto, rota Real Madrid, rota Barcelona, rotan esos equipos ricos, pero los equipos que tienen solamente un núcleo pequeño de titulares no pueden rotar y cuando sacan a los titulares simplemente ponen suplentes. Arranca el juego entre Santa Fe y millonarios y en el relato de Winsports, Eduardo Luis, el narrador del fútbol. Gracias, doctor Vélez, amigas y amigos, ya en el campín se escribe la historia, entonces juegan Millonarios Santa Fe, ¿dónde lo ves? Aquí en Winsports. Hay tiro de esquina que va a levantar el embajador, que va a levantar Millonarios. Hasta ahora la apuesta de Santa Fe es tratar de desactivar a Millonarios y procurar contraataque. Millonarios es el de la iniciativa, ahí salió mal el arquero, pero la pelota no le alcanza a llegar a Dairo. Mal Zapata, va a puñetear el aire y evidentemente puñetea el aire porque la pelota medio alcanza a rozar su guante y le queda mal, larga, incluso dando botes. Horres, quería entregar la pelota para el Pulpo González y le quedó el Pulpo, le quedó el Pulpo, aquí está Cuero, Cuero. El Pulpo quiere hacer el gol del año, ¡fuera! El Pulpo González quería hacer el gol, sí, el gol del 2014. Se lo perdió porque estaba solito Cuero, se salvó Millonarios, doctor Vélez. Y es una lástima que no lo haya notado. Primero porque hubiera sido lindo y en segundo lugar porque está asumiendo riesgos innecesarios Millonarios. Muy mal gestionado defensivamente ese hecho de tomar la pelota y meter el bloque en campo contrario. No iba a tener respaldo de ningún zaguero. Millonarios toma riesgo innecesario jugando frente a Santa Fe que está muy atrás. Dairo, Moreno, el toque atrás de Dairo, quien aparece de azul, Mayer, palo y afuera. Ahora Roballo para definir, Roballo pone centro, casi atrás, a patazo de Leudo, saca el balón, Dairo. Ahí está el remate de Mayer Candelo contra el palo, rebeldemente. Pero primero choca contra Zapata, ¿no? Sí, sí, le pega un hombre en el camino. Y después aquí se queda la pelota en el cuerpo de Dairo Mosquera cuando remataba Leudo. Esto es lo que ocurre en 18 minutos de un partido alegre, en el arranque del compromiso. La instrucción de Juan Manuel Lillo para Omar Vázquez, que no afloje la presión. Mayer Candelo, Vázquez, espacio para rematar Vázquez, toca para Mayer. Candelo solo, Candelo solo, centro, Dairo, no, Mosquera, saca la pelota y le queda Roa. Otra vez se salva el Cardenal. Está llegando fácil y bien, Millonarios. Está llegando por fuera, primero copando la zona izquierda, o Candelo, o Vargas, o Vázquez, o el mismo Dairo. Y van rotando las posiciones y no han podido tomar marcas los jugadores de Independiente Santa Fe. Que tienen una reacción, bueno, reacción es un decir. Que tienen el intento, la gracia de contar con la reacción dentro del libreto, pero obviamente que no la pueden ejecutar. La reacción es simplemente el llegar a la posición defensiva después de ser superados. En varias ocasiones se ha dado ese hecho y Millonarios ha tenido la claridad infinita para generar la situación de múltiple riesgo. En esta acción de minuto 14 y en la anterior, que no terminó en gol porque no hubo un impacto fuerte a la hora de definir en el área chica. Dairo Moreno que va precisamente a posición de gol. Mayer Candelo será el encargado de levantar o tocar en corto. A ver qué decide el equipo azul. El centro de Mayer, cobezoso contra el piso. Román Torres, el balón que se va a la final. Numeral FPC, X win, numeral FPC por win en nuestro hashtag. Donde han votado, dicen que hasta ahora el primer gol lo haría. La mayoría de votaciones dicen que sería para Millonarios y de Dairo Moreno. Pero todavía pueden seguir haciéndolo. En un penal FPC por win. En Bami termina dándole una pelota buena a Dairo Moreno. Dairo Moreno para definir. Dairo, por encima. Se fue la pelota, ya estaba todo invalidado. Adelantado estaba Dairo Moreno. Vamos a mirar otra vez la jugada. Sí está adelantado, claro. En Bami sin ningún tipo de presión se la pone al vacío. Pero estaba adelantado, claramente adelantado. Hay densidad en ese sector de la cancha. Pero sale muy bien, Millonarios. Abriendo la izquierda para Dairo Moreno. Se empieza a mover Vázquez. Vázquez precisamente es el que recibe. Vázquez es el primero, más que es el primero. ¡Qué golazo, por favor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazos! Y recontra Super Hiper Megagolazo. De Millonarios apareció Omar Edson. ¡Vázquez, qué preciosa definición! ¡Le hizo Chuk! ¡Y adentro, amigas y amigos! ¡36 minutos, primer tiempo! Ahora el clásico bogotano tiene Millonarios. Uno lo hizo Vázquez. ¡Santa Fe cero! ¿Y dónde lo ves? ¡Aquí en exclusivo! ¡Aquí en Wins! ¡Oh! ¡Notable! ¡Todo! 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 Después de que la pelota la recupera Fabián, se la da a Roballo, Roballo a Candelo, Candelo a Dairo, Dairo a Vázquez. Y Vázquez define con una sensibilidad en el zapato, con una sutileza. Ahí toma control con el borde externo del zapato zurdo y le da por debajo la salida del arquero. Sin mayor convicción, queda en mitad de camino y la definición espectacular. Primero el control orientado y posteriormente la pegada. Pegada justa, no solamente en potencia, sino también en ubicación. Corre Dairo Mosquera, explota por el costado izquierdo. El centro al área y va el pulpo. ¡Omar! La pelota aterriza en el techo de la casa de Luis Delgado. Me gustó. Buena oportunidad para Santa Fe en 39 y medio. En la primera acción de Independiente Santa Fe, jugando en campo del contrario. Ahí el Candelo, el toque adelante. Recibe ahora el soportoso. Estaba rematando a puerta en esta oportunidad el leudo. ¡No! ¡No! Santa Fe tiene a Copete, tiene a Cuero, tiene a Pérez, tiene a González. Y muy pocos de esos jugadores colaboran en la recuperación del balón. Velo personal ahora con un rego. Toca bien para Fabián Vargas a colocar o esperar a Roballo. Roballo solito y el segundo. Roballo solito sacude. Dairo adelantado. Adelantado Dairo Moreno. Ya lo veremos de nuevo. Tranquilos, amigos de WinSports. Ya vamos a ver una repetición que nos saque todas las dudas. El Inia levantó absolutamente seguro de lo que había decidido. A ver. En Bami. Dairo Moreno perfiladísimo. Dairo Moreno pide Mayer, pide Mayer. La entregó mal Dairo. Corta en el fondo de la cuesta. ¡No! 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 De nada, Adrián Vélez. Amigas y amigos, se ha escrito la historia en el campín. Primer tiempo por ahora. Gana Millonarios 1 a 0 con un golazo. Golazo de Omar Vásquez en la pantalla de WinSports. Y gana bien. Gana por actitud. Gana porque sale a buscar el partido. Gana porque tiene la pelota. Gana porque lastima cada vez que se aproxima al último cuarto de cancha. Gana porque a la hora de definirla puso en el lugar correcto. Las jugadas de Millonarios son a campo abierto. Independiente Santa Fe apostó a la contra. Después quiso meter el bloque y lo logró cuando Millonarios aflojó. Pero utilizando solamente una zona a la izquierda. Nada por la derecha. Está ganando el partido en zona media del campo Millonarios. ¡A los jugadores de la patria! ¡A la gente! ¡No! ¡No! No hay variantes en Millonarios para el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo. El juez autoriza el comienzo. Y en el relato de WinSports, Eduardo Luis, el narrador del fútbol. Gracias Carlos Antonio. Se escribe la historia. Segundo tiempo en el Campín. Millonarios 1 Santa Fe 0. Solo aquí. En exclusiva. Aquí. En WinSports. Reparte a la derecha ahora para David Ferreira. Extiende el balón. ¿A dónde está Cuero? ¡Qué bien que la hizo Jefferson! ¡Cuero en el área! ¡Cuero en el área! Toca atrás el pulpo. Omar Pérez y el empate. Pérez y el empate. ¡Golazo! ¡Ah no! La sacaron de la raya. ¡Penal! ¡Penal o gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Independiente Santa Fe con ustedes Omar Sebastián Pérez, el de Santiago del Estero. Jugada colectiva, jugada combinada con suspenso. La sacaban con la mano de adentro, dice el juez de línea. Amigas y amigos, cuatro minutos del segundo tiempo. Y ahora, ahora, la historia está. Millonarios 1, Santa Fe 1, clásico bogotano aquí en WinSports. Primero, la lógica. Había que atacar la zona por donde Millonarios no marcaba. Se demoraron 45 minutos. Pero bueno, al final lo hicieron. Cuero por la zona que en el primer tiempo Santa Fe ni miró, ni usó. Era el sector derecho. Por ahí arrancó en la segunda parte. Una buena decisión. Y Cuero es el que le gana la posición a cada vid. Javier Vargas, hacia adelante venía la pelota. Falta sobre Dairon. No, todo balón. Es lo que indica Adrián Vélez. A correr todo el mundo. Velota, pelota larga para Jefferson. Cuero. ¡Ay, Delgado! ¡Ay, Delgado! ¡Cuero! ¡Cuero que le ganó! ¡Delgado! Salió vivo de esta acción. ¡De milagro! ¡Se salva, Millonarios! Otra vez. Riesgos innecesarios. Pasó en la primera parte. Pasa en la segunda, pero le va a llegar la tercera, que va a ser la vencida. Millonarios no puede estar haciendo eso. ¡Dairon zapatoso! El arquero zapata. Se queda con la pelota. Hacía rato que Millonarios no llegaba ahí. Y llega con un remate de media distancia de Dairon. A Millonarios. Nunca se fue, Daulín Leudo. Leudo que cambia de frente. Fabián Vargas, que recibe muy libre, Fabián. Vargas para rematar o tocar. Tocar. Ferreira. Alcanzaba a golpear un hombre en el camino. ¿Qué pitaron? Algo pitaron antes para ese tiro libre a favor de Millonarios. Había una mano. Ahí cobra entonces de pelota quieta para el equipo azul. Que no ha podido enhebrar en el segundo tiempo el fútbol de la primera parte. Santa Fe tirando un hombre por la derecha y metiendo a Ferreira para tratar de tener un poco más la pelota. Lastimó los intereses azules. Sacaron de foco a Vargas. Lo alejaron de Candelo. Robay ya está muy cerca del Camerunes. Que a esta altura hace cosas tan simples, tan elementales. Que perfectamente las puede hacer un jugador colombiano. Cualquiera de los que Millonarios tiene ahí. Incluso los suplentes. Y por lo tanto liberaron los problemas. Le quitaron presión a los problemas en el doble cinco de Santa Fe. Tiro libre para Millonarios. Y va el arquero Luis Delgado. Que recientemente hizo un golazo. Quiere repetir. Adrián Vélez ubica la barrera. Creo que un metro y medio más atrás del área. Un metro nada más. Está indicando que es con el pito. Y que el tiro es directo. Le va a pegar Luis Delgado. También está cerca Mayer Candelo. Pero creo que si sube el arquero. Es para algo. Además tiene antecedentes. Suspenso en el campín. Mayer o Delgado. Delgado con el zapatazo. Golazo. Gol. Gol. Golazo. 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 Sí. Recontra. Super y per mega. Golazo. De Millonarios. Apareció el arquero Luis Delgado. Iba a subir. Y no era para no hacer nada. Cobro el tiro libre. Y adentro. Golazo de Millonarios. 34 minutos del segundo tiempo. Y la historia dice. Millonario 2. Santa Fe 1. Donde lo ves. En exclusivo aquí. En WinSport. Al primer palo. Al palo de la barrera. Digamos que cantado. Cantado porque cada vez que este hombre se arrima a pegarle la pelota. Hay peligro de gol. Es cierto que no es un goleador. Porque si miramos la cantidad de goles. Pues no las tiene. Omar Pérez hacia atrás Ferreira. Que sacude hombre en el camino. Urrego. Urrego en el área. Se voltea. Remata. Desviado a la final. Santa Fe lo intentó. Pero no lo logró. Ahora sí. Pausa. Pero no ha terminado. Torres sacude. El arquero enorme. Voló para la foto de los cuadernos del próximo año. Estupenda tajada de Delgado. Creo, doctor. Vélez. Bueno, ahí. Ahí sí. Ahí sí. Creo que era. No por el gol, sino por la suma del gol y esta tajada. Un remate impresionante. Y brillante la tajada de Delgado. Ahí sí. Últimos segundos. Millonarios. Se está quedando con el clásico bogotano. Ferreira que todavía no la puede poner en la zona de calor. Y corre hacia donde no era. Roa, amigas y amigos. Ganó Millonarios. Dice el árbitro que se ha escrito la historia en el campín. El clásico es para el equipo embajador. Le ganó 2 a 1 a Santa Fe en otro buen clásico bogotano que disfrutamos en esta pantalla. La pantalla del fútbol profesional colombiano. La pantalla de WinSports, Carlos Antonio Vélez. Cuatro clásicos consecutivos sin que pueda Santa Fe ganarle a Millonarios. Dos empates y dos victorias del cuadro al Vía Azul. Dos victorias consecutivas de Millonarios. Yo creo que esto ya le tiene que servir al profesor Lillo para darse cuenta que con los titulares gana los partidos. Que con los suplentes se complica y pierde puntos. Ha perdido más de nueve puntos por poner suplentes. Ahora pone titulares como lo hizo contra Nacional y en el clásico pasado y obtiene el botín de a tres. El cuadro al Vía Azul tuvo en Delgado, en esa parada excepcional. Y con el cobro del tiro libre, una de sus dos figuras. Porque la otra fue Fabián Vargas. Y gran primer tiempo de Dairo Moreno. Santa Fe perdió 45 minutos porque decidió atacar por donde tenía que atacar apenas en el segundo tiempo.